Si sentís la pasión por los hierros, suscribiros al canal de Hugo Van Damme. Es uno de los más grandes culturistas de la historia. Siendo el primer gran culturista que conocí en persona, permanece anclado en las profundas sinuosidades de mi memoria. Con una vastísima raigambre histórica y envuelto en un aura de tenebroso misterio, con una fragmentaria sensación de lo bello, el campeón libanés demostró que era un ser vivo, donde todo resuna en todo y se perpetúa en la eternidad. Eduard Kawak nació el 28 de febrero de 1959, en el Líbano. El joven Eduard crecería en una familia de clase media, teniendo una niñez muy feliz. Pronto sentiría que el destino inmortal de cada uno de nosotros es alcanzar la conciencia del yo superior y subsiguientemente la del espíritu. Siguiendo la estela de muchos culturistas pasados, Eduard Kawak se empezó a interesar por el músculo, gracias a los héroes de acción de su época. En esa etapa en la que se alborea la iluminación espiritual, Eduard Kawak veía como, ante sus ojos, los culturistas de la Golden Age se yerguen como colosos en su estatura física. Por medio de una palpitación constante sintió la esencia universal incomprensible en su absolutividad, la pasión por los hierros. El conde sabe que el culturista llega a las cimas del espíritu de los hierros, mediante la energía del entrenamiento. Siguiendo la individualidad oculta tras el ser, y un deseo vehemente hacia lo sublime, Eduard Kawak decide a finales de los años 70 mudarse a Francia para perseguir su sueño, ser culturista. El campeón cuyo ídolo era Serge Nubret en 1980, ya gana el campeonato del mundo de la guava. Sabiendo que el esfuerzo es el fundamento de todo cuanto existe, y que el culturista llega a las cimas del espíritu, mediante la energía del entreno, Eduard Kawak siguió compitiendo, y ganando título tras título en la guava. Ganándolo absolutamente todo en la guava, Eduard Kawak añadiría cinco títulos de Mister Universo de la Nava. El culturista libanés estaba arrasando en estas federaciones. Era el mejor culturista de la guava y de la nava, a mediados de los años 80. Casi nada. Preludio de un reconocimiento más universal, de la unidad existencial, en 1986, Eduard Kawak pone rumbo a la todopoderosa IFBB, demostrándose de ese tipo de personas, que no aguarda su destino, sino que lo crea. Ya en el año de su devote en la IFBB, Eduard Kawak, logra cumplir el gran sueño de su vida, participando en el evento más importante del culturismo, el Mister Olimpia. Y a pesar de que quedó en décimo tercera posición, su inmortalidad estaba perpetuada en los anales de la historia. El conde sabe, que cuando miramos a los culturistas de esta época, algo rebulle en el fondo de nuestro corazón, que se proyecta más allá de nuestra mortal memoria. En 1987, Eduard Kawak vuelve a participar en el Mister Olimpia. Kawak pudo sentir, que cuando el culturista camina sobre el entarimado del Mister Olimpia, libera un flujo interno de inspiración. Ese mausoleo mágico y sagrado, expresión de la verdad eterna, otorga Eduard Kawak la octava posición. El culturista que años atrás puso el turbo rumbo a las estrellas, lograba la mejor clasificación de su carrera en el Mister Olimpia. El culturista que demostró que para él el culturismo era una actitud de vida, y que realizaba entrenamientos con muchas repeticiones, llegando incluso a veces hasta las ochenta, al año siguiente, vuelve a participar en el Mister Olimpia. El entarimado señala el porvenir del culturista, y revela su inmortalidad. Gracias a este suelo sagrado, Eduard Kawak era una estrella del culturismo. Nadando en un océano de gozo luminoso, más allá de las fatigas del tiempo, Eduard Kawak era inmensamente feliz, codeándose con los mejores culturistas del mundo, procurando reservarse momentos de quietud interior, y aprendiendo entonces a discernir lo esencial de lo secundario, Eduard Kawak decide volver a competir en la Guava y en la Nava, abandonando la IFBB. Para en 1996 regresar en el Night of the Champions, en donde quedarían décimo tercera posición. Lejos quedaban los años en los que dominaba la escena culturista en la Nava y en la Guava, y caminaba sobre el entarimado del Mister Olimpia. El bravo culturista libanés, en 1999, decide poner el punto y final a su espectacular carrera, en el Masters Olimpia. Se iba para siempre un culturista con una trayectoria de leyenda a sus espaldas. El culturista que compitió y ganó en el mismo fin de las edades arcaicas, lamentablemente fallecía el 21 de mayo del año 2006 en China, a consecuencia de un infarto. En el siglo I a.C., en el Acerrenium, atribuido durante mucho tiempo a Cicerón, la memoria simplemente constituye una de las cinco partes que la pedagogía escolar distingue dentro de la retórica. Este arte, una invención de la antigüedad, se presenta desde sus orígenes como una simple mnemotecnia. Su importancia, por tanto, descansa en el carácter oral de la cultura y de la enseñanza. Las impresiones sensoriales, los sentimientos, los conceptos lógicos, las artes, eran todos ellos niveles de actividad que se reflejaban en la memoria y, por tanto, eran susceptibles de ser, a su vez, activados por aquella y, en mayor medida, si ésta había sido específicamente adiestrada para dicha finalidad. A finales del siglo XX, un legendario culturista, Eduard Cahuac, que tuvo una participación decisiva en acontecimientos históricos, ha perecido en la nada del olvido a pesar de sus resonantes éxitos, siendo borrado de la memoria de muchos aficionados al culturismo. El conde sabe que el culturista, habiendo hollado el sendero ordinario de los hombres, ha escalado las alturas del más escarpado sendero que lleva hasta la salvación. Con la historia de Eduard Cahuac, comprendemos que a veces el culturismo arrastra hasta la muerte. El por qué la figura de Eduard Cahuac cayó en el olvido representa uno de los enigmas más evocadores de siempre en la historia del culturismo. El conde sabe que gracias a culturistas como Eduard Cahuac, el culturismo tiene un significado profundo, cuya importancia y significación aumentan con su antigüedad. Eduard Cahuac ha logrado pasar a la historia siendo recordado como el culturista que está envuelto en un aura de tenebroso misterio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!